No quiere reconocer que tienes la culpa Que nuestra situación nos causa problemas No quiere reconocer que tienes la culpa Que nuestra situación nos causa problemas Y para ti, para ti Perú Somos imperio Y esa guitarra está Franklin Coronado Y con sabor y melodía No quiere reconocer que tienes la culpa Que nuestra situación nos causa problemas No quiere reconocer que tienes la culpa Que nuestra situación nos causa problemas Un día tú te vas, un día yo me voy Creo que en el amor los dos perdimos Un día tú te vas, un día yo me voy Creo que en el amor los dos perdimos Creo que en el amor los dos perdimos Por qué amor, por qué eres así Ya ves, que en el amor los dos perdimos No sé vivir sin ti Por qué me miras así, qué es lo que te pasa Lágrimas de dolor caen por mis mejillas Por qué me miras así, qué es lo que te pasa Lágrimas de dolor caen por mis mejillas Quizás yo te vas, un día yo me voy Quizás yo no te di lo que pensabas Para qué, para qué voy a soportarme si no fue el que me toca a mí Tomaré, tomaré, tomaré y te olvidaré Cholita linda de mi querer Para qué, para qué voy a soportarme si no fue el que me toca a mí Tomaré, tomaré y te olvidaré Cholita linda de mi querer Para qué, para qué voy a soportarme si no fue el que me toca a mí Tomaré, tomaré y te olvidaré Cholita linda de mi querer Para qué, para qué voy a soportarme si no fue el que me toca a mí Tomaré, tomaré y te olvidaré Cholita linda de mi querer ¿Y para qué más? Si ya llegó ¡Imperio! ¿Sí o no? ¡Franclin coronado! Con el coriño de corazón ¡Franclin coronado! ¡Franclin coronado! ¡Franclin coronado! Gracias por ver el video.